¿Cómo podemos fomentar la comunicación clara y compasiva? El filtro distorsionado que ejerce nuestro ego puede obstaculizar la comunicación auténtica entre parejas, ya que cada uno ve la realidad a través de su propia lente distorsionada. Reconocer este fenómeno nos permite trabajar en una comunicación más clara y en la resolución de conflictos de manera más efectiva. Mira, consideremos a María y Juan una pareja que constantemente se encuentra en desacuerdo debido a malentendidos y percepciones erróneas. María, influenciada por su baja autoestima, tiende a interpretar los comentarios de Juan como críticas personales, lo que provoca una comunicación defensiva y cargada de tensiones. Por otro lado, Juan, influenciado por su necesidad de control, puede sentirse frustrado cuando sus preocupaciones son descartadas como irrelevantes por María. Sin embargo, al reconocer cómo sus propias creencias distorsionan su percepción, María y Juan pueden abrirse a una comunicación más auténtica y compasiva. Esto implica practicar la escucha activa, expresar sus sentimientos y necesidades de manera clara y honesta y estar dispuestos a cuestionar sus propias interpretaciones de la realidad. Al hacerlo, pueden superar las barreras de la comunicación y fortalecer su conexión emocional, construyendo así una relación más sólida y satisfactoria. Gracias por ver el video. Gracias.